Ya te alcancé, Nieves. Es una carrera muy larga la que has tenido como profesional. Hoy nos puedes describir si hay algo diferente en la manera en que pudieron organizarse y ganar y ser líderes en esta primera etapa. Bueno, Joga, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, lo habíamos planeado no hace una semana, sino hacía tres meses, le había dicho a los compañeros que íbamos a hacer esta estrategia. Entonces, venimos a estudiar la etapa. Bueno, les dije que iba a intentar ir al premio montaña. Y bueno, se me dio, que ya el premio montaña fue una ventaja. Bajé tranquilo, me atrasaron unos ciclistas, empezamos a voltear juntos. Y vi que era la oportunidad y la estrategia que había planeado con los compañeros. Era tal como era, entonces había que aprovechar y empezar a tirar todos para ver si se daba la estrategia. Claro, pues la verdad que te queremos felicitar, Rey de la Montaña, y que goces el aplauso del público porque bueno, un corredor también se alimenta de ese cariño. Bueno, sí, gracias a toda la afición, por el cariño, por el apoyo. Eso me alienta. Y les agradezco que me apoyen y que siempre estén ahí conmigo. Gracias, Nieves. Buenas horas.